Música Quiero hacer la invitación por este medio A todos los niños y niñas que les guste jugar de porteros Estamos a sus órdenes en las canchas de las peñas Lunes y miércoles de 4.30 a 6.30 de la tarde Una invitación muy cordial Si te gusta ser portero, logra tu sueño El ejemplo lo tenemos hoy, este día Que fue aquí, le entregamos su reconocimiento a Raúl Rangel en Tala Por favor, no pierdan su sueño Si iban tras él, aquí los esperamos Y ahí, recuérdenlo bien, ahí estamos en la cancha Lunes y miércoles de 4.30 a 6.30 Formación para porteros y porteras Gracias, mi amor A partir de los 6 años a los 16 años Bueno, nada más que los niños tengan ganas Que les guste la portería Eso es una de las cosas principales Que les guste la portería Para que ellos le tomen interés a ese puesto Pero, échenle ganas mis niños Aquí en Ciudad Guzmán están grandes, buenos atletas Y a ratito su nombre puede estar arriba en un equipo de primera división Claro, tienen que empezar desde abajo Pero, échenle ganas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.